Así que recibamos con aplausos bien fuertes a Ligüen Catalan. 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 En medio de los ranchos El rancho del peón Hasta te hizo inventado Hambre y remedio Fueron creciendo en mi barrio No quiero de mal Las regalitas con el alcohol Los siete de la chacarera Las regalitas con el alcohol De los hombres más heridos Por tu condición Se le va a dar al mensaje Del peón de desazón Se le va a dar al mensaje Del peón de desazón Pagia de naturaleza Que el viento se incendió En cuanto de loco fuego Tu partido se cayó En cuanto de loco fuego Tu partido se cayó ¡Ay, la, 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 la Pobre ceguito tocando el de hoy Me quema la telecita Llorando está sin cesar Me quema la pobrecita Siempre por ella me llorarán ¡Aplausos! 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 ¡Giro! ¡A una vueltita! ¡A un pandeo! ¡La vuelta! ¡La que falta! ¡Se acaba! ¡La chachanera! ¡Que no se la enmana! ¡Palma! ¡Giro! ¡Giro! ¡Te voy ahora! ¡Está bien, está bien! ¡Va a morder! ¡En la próxima! ¡Ah! ¡Que no es que me heroes! ¡ kan, va a rar! ¡Pap! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!